en honor y por petición de la doctora Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía y despertaste tú casi dormida tú me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas bravo excelente